Si a nocturno me harás, de mi dedicación, de mi bebé te canto Porque en el infierno te vuelvo a encontrar Eres una risa que me encuentro Y en el primer ángel que sí se ve En el ángel, salga de mala suerte de ese hombre Yo, nadie con ser yo No todos los hombres que se casen, miren mi Dígame una cosa, para acartar el día Y en el campo ya se puede por Y es que empieza él ¡Fui! ¡Fui!